Se nos olvido que aquí el Larch es Larch, es como un litro y medio de bebida. Bienvenidos a Chicago, aunque sea de transit, de tránsito nada más, pero ahí está. Ya llegamos a nuestra conexión en Chicago, pasamos migración y sin novedad, sin novedad, de hecho bastante amable el señor, nos hizo la plática porque fuimos a la India, ya le platicamos un poco como nuestras impresiones y todo bien. Y ahorita vamos a buscar nuestro vuelo de conexión para la Ciudad de México. Tenemos más o menos un par de horas aquí en este aeropuerto. Vamos a buscar nuestra conexión. Vamos a tomar el trencito. Ya llegó nuestro trencito que nos va a llevar a las salidas, porque estábamos en las llegadas, ahora vamos a las salidas. Vámonos una puerta para acá. Ahí está, 3, ya llegamos. es aquí ya confirmamos nuestra sala H16 ah si la cambiaron de la K a la H estábamos en la K15 y la cambiaron a la H16 sus conexiones siempre hay que checar con todo y que en nuestro boleto ya traíamos la sala hay que chequear ya pasamos al security checkpoint tengo como 10, como 30 Taj Mahal chiquitos esos Taj Mahal eran no, yo traigo también ah no, pero la primera vez dije no, no es cierto resulta que traemos una, como se llaman pues es como un recuerdito del Taj Mahal pero de esas de bolita de agua pues no me imaginé no me imaginé que a lo mejor tiene más de 100 mililitros de agua y hay que ponerlo aparte de la maleta pues bueno le abrieron la maleta a la Maris para checarle y revisarle eso ok estamos buscando nuestra sala este es el aeropuerto de Chicago y estamos haciendo nuestra conexión este video solo va a ser de conexión en Chicago porque ya no hay tiempo para hacer más yo creo que ni para duty free pero bueno hay mucho movimiento en el aeropuerto de Chicago gracias 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 Para nosotros son las 5 de la tarde, por eso tiene hambre en la Maris. Y esto es un área de comidas. Del aeropuerto de Chicago. Las conexiones en todos los aeropuertos de los Estados Unidos, la verdad es que son muy sencillas. Lo único que es como un poco engorroso es el cerco de seguridad. Fuera de eso, bueno, aquí tienes que caminar. Te pasan de un punto muy lejano a otro punto muy lejano. No manches, este es un litro de verdesco. Este es un napkins, ¿también es napkins? Vámonos, vengas. Se nos olvidó que aquí el large es large. Es como un litro y medio de bebida. Aquí todo es a lo large. Y sí, efectivamente, nos hacen ir hasta la última sala. Aquí está H16, México City. Aquí está listo. H16, México City. Gracias por ver el video.